Por aquí tenemos a más de 200 jugadores que se van a enfrentar al volcán de las pruebas O bueno, en verdad me acabo de inventar el nombre, no sé cómo decirlo Simplemente es un volcán con un montón de pruebas y los que sobrevivan van a tener que sobrevivir 24 horas al volcán Así que chicos, la prueba del volcán y del parkour comienza ya Ojo chavales, tengo nervios, tengo nervios Por cierto, la gente que muera, o sea, solo tienen una vida La gente que se caiga a la lava, se va a morir Pero claro, una cosa, ir despacito por favor El servidor va muy lag ya que estáis muy petados Nada, ya la gente cayéndose Pero por favor, Agor hijo mío, te he dicho que vayas con cuidado, madre mía Ir despacito chicos, con cabeza, o sea, hay tiempo Si os caéis por aquí, mala suerte El caso es que este es fácil, o sea, el parkour es fácil Aquí hay vuelta, ahí está, Inibot, hay vuelta Por favor, ir despacito, eso es, despacito para poder ver Esta gente está guardando la estrategia de, eh, ¿cómo se dice? De esperar, joder, pues para que yo que sé Vaya, haya menos gente y poder ver Mira, ya tenemos los primeros por aquí Ojo, no, este se ha caído en el nivel amarillo No, pero la gente le cuesta llegar, eh Esto es un salto de cuatro bloques, pero con uno de caída O sea, debería ser fácil Hay que pillar carrerilla aquí, eh En este hay que pillar carrerilla Ahí está, la gente está llegando Yo creo que este nivel es clave Si pasa este nivel lo tienes hecho Porque estos tampoco son tan difíciles Realmente, por ejemplo, mirad aquí Este salto es un poco más largo Y hay barriers para ayudar, ¿sabes? Así que, chicos, la mayoría de la gente está por aquí Vamos a poner whitelist, ¿vale? Para que no entre gente nueva Así que, madre mía, primero tenemos un parkour Que es bastante... ¿Dónde va este? ¿Dónde va? ¿Dónde va este? Y luego hay más pruebas La siguiente prueba será la dungeon Vale, por aquí, más gente Ojo, van muy bien, chicos, eh No, se cayeron Pillad carrerilla, por favor ¿Qué coño hace este tío? ¿Quién es este tío que está volando? 13AM Hostia, estoy flipando ¿Qué cojones? El hacker, ¿no? ¡Ojo! Cada vez queda menos gente, chicos, eh Queda mucha menos gente Ah, es un senior mod Hostia, vale Joder, no lo sé, hermano Es que como no pone nada Yo que sé Era un moderador Perfecto, por aquí ya la gente va muy calmada Pero todavía sigue yendo gente aquí Vale, quien no haya pasado esta línea Empezamos a echar gente de aquí, eh Quien no haya pasado en un minuto Empezamos a echar gente de aquí Porque no puede ser que esté inmedia hora por aquí Vale, hay gente que ya está llegando a Dungeon Ojo, no, eh Madre mía Esto va a ser imposible, chavales El parkour va a ser imposible Va a morir la mayoría de gente en el parkour No puede ser esto, eh Es la primera prueba, es la más fácil A ver, si mueren vamos metiendo gente Para que haya más pruebas, ¿sabes? Imagínate que llegan tres personas a esto Es que no tendría gracia el vídeo, ¿sabes? En plan, vamos a ir metiendo más gente Vale, me lo voy a pasar yo también Poca broma, eh Me lo voy a pasar yo también Modo survival Y vamos al parkour Venga, voy con vuestra presión, eh Voy como si fueseis vosotros Ahí está Me voy a pasar yo las pruebas también Cuando lleve un poco de tiempo Voy a ir pasándome las pruebas con vosotros Vale, por aquí Eh, eh, ¿hay como algo aquí? Claro, ya decía yo que me había echado ¿Hay como algo aquí no me deja pasar? Hostia, hay barriers Hay barriers aquí Claro, es que te chocas Me cago en la leche ¿Quién ha puesto esto de mala leche? Esto está mala leche puesto, eh Joder, a saber cuánta gente ha muerto por ahí Bueno, error del mapa No pasa nada Vale, seguimos Venga, vamos a revivir a alguien más Vamos a quitar la whitelist Y que entre gente para tener más Venga, a por ese fallo Vamos a revivir a algunos Vale, vale No me la juego No me la juego al salto Y ahí está, perfecto Y por aquí Salto Llegué Este hay que pillarlo con carrilla Llegué Vamos Seguimos Por aquí, perfecto Por aquí Nivel rojito ya Para mí el rojo es más fácil, eh El nivel rojo es mucho más fácil que cualquier otro O sea, pone rojo pero es para poner nervioso, ¿sabes? Es un este psicológico Por cierto, aquí no os caigáis ¿Vale? 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 Ojo, con teclado nuevo y todo, eh Con teclado nuevo y todo Vale, ya sabía yo Ya sabía yo Que estaba esto a posta What the fuck Vale, aquí yo tengo que ir con calma ¿Sabes? En plan, yo tengo la presión del strip Me cago en Vale, hay gente que pasa Oye, es complicado el parkour, en verdad, eh Parece que no Pero poca tontería Vale Mira, ¿lo ves? Hay barriles aquí, o sea que me refiero Podéis saltar con la cola y todo Aquí podéis saltar con la cola ¡Salta con la cola! ¡No! ¡Pobrecito, tío! Vamos a poner un bloqueo Como falta mucha gente por pasar Realmente no ha pasado nadie Realmente no ha pasado nadie el parkour Vamos a poner un bloqueo por aquí Es que, tío, es un muy capullo Es muy capullo Esa tía Se cayó uno en mi cara, bro Vale, voy a poner esto aquí Vale, vamos a ser nuevos Vamos a ser buenos para que todo el mundo venga Todo el mundo que venga por ahí sea más fácil, ¿sabes? Ya luego saltas por... En plan, esto está Los barreras como Eh, no te choques por ahí Subimos por aquí Subimos por aquí Por aquí, por aquí Y por aquí, manda aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ya está Full pasado Bueno, me he caído varias veces Pero hemos abierto para que entre gente nueva ¡Hostias! Ahí están, vale Chavales, esto tiene que ser fácil De hecho, mira lo que vamos a hacer Es que algunos van como sin cabeza, tío Te lo juro Ya está Vamos a quitar daños críticos, ¿sabes? Vamos a quitar sitios críticos Para que la gente pase Porque si no pasáis el nivel 1 Imaginaros el nivel 7 Que es el más complicado Bueno, el 7 es el más complicado ¡Ojo, eh! Chicos, mirad lo que tenemos por delante Los cristales del juego del calamar Esto va a estar divertido Va a estar muy divertido Vale, por aquí van llegando gente, ¿eh? Poquita broma ¡No! Uno se murió Vale, ojo Yo confío en este Yo confío en este Yo confío en este Ahí está Confío en ti Secito Confío en ti, por favor ¡Vamos, Secito! Tiene toda la presión del mundo Dios, enorme Bueno, en verdad ¿Para qué saltas hasta aquí? Sí, puedes saltar ahí Eso es, claro Ahí está Confío en ti Confío en ti, bro ¡Buenísimo, hermano! Venga, yo hasta el fin del mundo contigo, Secito Hostia, uno venía por aquí y se ha muerto ¡Ojo! ¡Secito! ¡Secito! Eso es Ya lo tiene ¡Secito lo tiene, chavales! ¿Dónde va? ¡No, no, no! ¡Para, para, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¿Qué haces, Secito? Por aquí, hermano Ahí está, ahí está ¿Pero qué hacéis? Seguís saltando Lo bueno es que si te caes aquí Puedes caer en alguna de estas ¡Ojo! Primero que se va a pasar el parkour El miladoo El miladoo Vale, no Bueno, tienes que caerte aquí y volver Bueno, hecho, vamos a poner Mi loco, vamos a poner algo aquí Ya está Porque es que si no, madre mía A mí, media hora ¡Ojo! Secito el primero en completar el parkour Grande, si es que yo confiaba en él Vale, por aquí va más gente Que por cierto Pues que, te lo juro que todo No entiendo, madre mía No paran de entrar gente Y siguen muriendo, chicos Vamos a dar cinco minutos para completar el parkour Quien no haya llegado allí Muerte Vale, chicos Tenéis cinco minutos, como pone aquí Para completar el nivel one El nivel juan Primero el nivel juan O sea, bro Si no podéis con el nivel juan Imagínate con el nivel pepe Perfecto, perfecto Ya va llevando gente Se tienen que armar de valor, eh ¡Ojo gente! Ya no queda Bueno, quedan poquísimas personas por aquí Realmente Pero Anda, mira Han hecho una escapatoria Pero por aquí ya se están pasando el parkour Los últimos No queda nadie Quedan, pues, pocos jugadores ¡Eh! Se acaba el tiempo Venga, damos 30 segundos más Para la dungeon Chicos, siguiente prueba La dungeon Hemos dado una espada de madera a todo el mundo Y les hemos dado mucha suerte Porque Van a tener que sobrevivir a la gran dungeon Segunda prueba Esto empieza en breves ¡Abre las puertas, data! ¡Ahí está, chicos! ¡A tope con todos! ¡Madre mía! Sois un montón, eh Sois un montón Ahí está, ahí está ¡Madre mía, madre mía! ¡Que muera, muere! ¡No! Este se ha caído en una trampa David Lion ¡Ojo! Hay pruebas Hay pociones que os pueden caer De todo, o sea, de todo Mira, vamos con los primeros ¡Ostras! Hay mucha, hay mucho ¡Madre mía! Esta gente va a tope, eh Esta gente va a tope A ver si se cae alguna trampa ¡Ojo, ojo! Tenemos por aquí Debilidad Y ahí hay una prueba ¿Se caerá alguien a la prueba? ¿Se caerá alguien a las trampas? ¡Ah, se ha caído un esqueleto! ¡Qué pringao! Oye, que me espero el debut de los primeros, eh Me lo pierdo ¡Oh! Uno se ha caído aquí Están disparando flechas y todo dispensadores ¡Madre mía! Aquí hay una trampa Venga, pasa por la trampa, Henry Salta, tienes que saltar, amigo ¡Oh! ¡Qué buen esquive! ¡Sí, señor Henry! ¡Qué buena, tío! Ahora que hay más poción Mierda, me ha caído la poción a mí ¡No! Me trape ello ¡Ojo! La gente está llegando, eh ¡Oh! La tira poción de veneno Pero ya está casi al final Quedan unos pocos Wither ¡Madre mía! Es que claro, la... ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena! ¡Madre mía, increíble! ¡Increíble jugada! Le faltan dos zombies Nah, pero dos zombies no son nada Increíble Nah, increíble Pero esto encima ha conseguido cabeza de Wither Ha conseguido cabeza de Wither Esqueletón Vale, por aquí la gente esta ya está a salvo Lo que hace tirándole poción Es que esta gente ya está a salvo ¡A salvo, chicos! Han pasado a la siguiente prueba Enormes Este va rezagado El ornitorringo este Ornitorringo Ornitorringo ¿Quién escribe ornitorringo? Vale, eh... Chicos, creo que... Pero, ¿dónde está toda la gente? Como no esté todo el mundo En plan un pelotón todos juntos Vale, por aquí hay más gente ¿Este se ha roto la espada? ¡Ojo, no! ¡Qué buena! ¡Madre mía, tirándole la daba! Ahí, eso, eso Vale, por aquí vuelve gente Por aquí vuelve gente Vale, pero por aquí hay más gente Y... Oye, han pasado bastantes a la... Vale, vale, vale Han pasado bastantes a la prueba Vale, bien Han superado la prueba, chicos Vale, chicos Todos reunidos por aquí La siguiente prueba será Encontrar en esta zona Cinco botones Entre todos tendréis cinco minutos Para encontrar cinco botones Si no, moriréis Vale, pues vamos a ascender el juego Tercera prueba A ver qué pasa A ver cuánto tiempo Tardan en encontrar los botones Vale, ahí está, chicos Está cargando todo Pueden analizar mientras el mapa ¿Vale? Para ver si encuentran algún botón superficial Pero, madre mía Oye, puede estar muy guapo esto Porque si no encuentran los cinco botones ¡Morirán! Vale, yo también tengo que encontrarlos Bro, yo cien por cien No sé dónde están, eh O sea, lo ha hecho el... El... ¡Oh! ¡Ya han encontrado uno! Madre mía, ¿vale? Yo tampoco... Os lo juro, chavales Que no sé dónde están los botones Os lo juro por lo que más queráis ¿Vale? Tenemos un botón todavía Dos Tenemos dos botones Perfecto Vale, tres Tenemos tres botones Han encontrado el uno ¡Ah, qué rápido está siendo esto! Yo quiero encontrar alguno, tío Mi loco, yo quiero encontrar alguno ¡Oh! ¡Encontré uno! ¡Encontré uno! ¡Sí! Vale, queda uno, chavales Queda uno Queda un botón Queda el número uno ¿Queda el botón número uno? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Botón paja Sí, sí Botón paja Ese era botón paja Falta el seis ¿Cómo va a ser el seis? ¿Eran cinco botones? Hostia, aquí hay otro Botón faltante cinco ¡Ah, que queda el botón cinco! Escucha tú Estaba en un bloque de oro ¡Ah, no! Queda el botón uno Bro, tiene que estar ahí, ¿eh? Hermano, está en un bloque de hierro Tiene que estar aquí Full nalgón Botón nalgón ¿Por qué digo nalgón? ¡Oh! Botón El último botón fue encontrado ¡Sí, chicos! Hemos sobrevivido todos Así que vamos a la siguiente prueba ¿Eh? ¿Qué pasa, Lucas? ¡Labirinto! Esta sección comenzará dentro de 30 segundos Ahí está, chicos ¡Ojo por aquí, gente! No, no Están siguiendo todos a todos Uno se ha caído por ahí Perfecto Hostia, se ve guapo desde aquí Es que parecen tontos ¡Ah, por ahí no es! ¡Eh, por ahí sí es! ¡Ah, por aquí no es! Increíble A ver quién habrá llegado por aquí Nadie No voy a dar pista No voy a dar pista ¿Por dónde es? ¡Ah, por ahí no es! Venga, dad media vuelta a todos Y por ahí volvéis al mismo sitio Y os encontráis con todo el mundo ¡Ah, qué pringos! Me lo voy a intentar pasar yo Yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero me lo voy a intentar pasar yo Vale, vengo por aquí Siempre el truco es a la derecha Vale, si me lo paso yo Antes que todos vosotros Eliminaos todos Si gano yo el evento Vale, yo no tengo ni idea, ¿eh? Me suena que es por aquí Bueno, en verdad no Me lo estoy inventando ¡Ojo! Mira, te lo juro Mi intuición me da por aquí Mi intuición me de macabro Vale, me vuelvo por aquí ¡Ojo! Chicos, yo os lo juro Que en plan he ayudado a construir el este Pero nunca me lo he pasado Ni nada, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buah! Intuición de macaco ¡Macaquiño! ¡Me lo he pasado, chavales! ¡Increíble! A la primera, ¿eh? Prácticamente Yo te lo juro que ha sido full intuición Chavales, shiften Que se ven el nick Y ya saben la orientación ¡Ojo! ¡Quedan un minuto, chicos! Pero ya no queda nadie En verdad se me ha pasado todo ¡Ojo que queda uno, eh! ¡Queda al mi lado! ¡Queda al mi lado! Madre mía, este va directo Este va directo Este va muy decidido, ¿eh? Atención que va muy directo ¡Hostia! ¿Sigue cayendo gente por aquí? No, tío, van a morir Vale, quedan 30 segundos Se le acaba de pasar David Grande, grande Vale, quedan 4 personas, ¿eh? No, 5, 6 ¿Y este tío qué hace aquí? ¿Este tío cómo ha salido? ¡Venga, fenicían! ¿Qué? Pero se acerca aquí Y ha desaparecido ¡Eh, chicos, 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 chicos! 2, 1 ¡Y tiempo! Ahí está Se han cerrado las puertas Y los supervivientes Sois todos estos Vamos a la siguiente prueba Chicos, vamos con la siguiente prueba Los usuarios tendrán que elegir Un color Bueno, un color, joder Un número, macho Tendrán que elegir Un número aleatorio Se van a caer 4 plataformas Es decir, van a sobrevivir 2 Tendrán que elegir El número correcto O si no, morirán Se caerán a la lava Y no podrán salir del volcán Vale, esta prueba se llama El selector Dios, 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 Dios No, no, normal, no, normal ¡Mira, mira, 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 mira! Vale, se bugue la gente Chicos, esto va a estar muy gracioso Son 6 números 4 se van a caer Ahí está ¡Ojo! Vale, se están dividiendo En la que la gente cree Que los números van a sobrevivir ¿Os acordáis en el evento De darse el todos al 5? Pues yo no confío Yo no confío en qué ¡No! ¡El 5 se cae al primero! ¡Qué pringados! Ah, no 1, 2, 3, 4 ¡Sí, sí, sí! ¡Se cae al 5 primeros! La siguiente plataforma Se ha destruido En 3, 2, 1 Y... ¿Cuál es? ¡Dios! ¡La 4, chicos! Vale, queda Quedan 2 Se tienen que caer 2 Tenéis que elegir ahora ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Madre mía! Se van a caer 2 Van a sobrevivir otras 2 Ahora 50, 50, chicos Realmente ahora 50, 50 Hostia, hay gente pasándose el parkour ¡No! ¡Se cayó esta! ¡Bro! ¿Qué cojones? Se han caído el 4, 5 y 6 Ahora queda la 1, 2 y 3 Vale, chicos La siguiente plataforma se caerá en 5 4, 3, 2, 1 Y la siguiente plataforma es... ¡Se cayó la segunda plataforma, chicos! Así que, sobrevividores Bueno, supervivientes Es esta de aquí Y esta de aquí La 1 y la 3 GG a todos los supervivientes Así que vamos a la siguiente Donde voy a participar yo Y va a ser el escondite Donde os vais a tener 5 minutos para esconderos Y yo os voy a tener que cazar y matar si os pillo Vale, escondite Vale, salgo dentro de un minuto, chicos Os tenéis que esconder Estoy aquí, ¿cómo se dice? En una jaula, encerrado Entonces vais a tener 5 minutos para esconderos Vale, aquí tengo mi herramienta Un palo, es un palo Así que salgo en menos de un minuto, chicos Ojo, eh Ya veo gente por ahí, por ahí, por ahí Tampoco hubiera full Luego la siguiente prueba meteremos a más gente Porque es que si no, nos vamos a quedar sin gente Hemos hecho demasiado difíciles las pruebas, eh Salgo en 3, 2, 1 Vamos para allá Ahí está Salió el lobo, loco Salió el lobo No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí Uh, he visto unas patitas por ahí Bueno, ¿para qué sifteo si tengo glow in? He visto unas patitas por ahí He venido aquí, capullines Por aquí no veo a nadie Uh, veo gente por... ¿Cómo se han subido esas personas por ahí? Ojo, tengo 4 minutos y todavía no he matado a nadie Me tengo que dar prisa, bro Me tengo que dar prisa No voy a matar a nadie al final Ojo, ¿habrá alguien por aquí? Cuidado que no hay nadie Pero, bro, si quiero ir a nadie por ningún lado Eh, mira, allí hay gente Ve a por esa gente ¿Cómo se sube por ahí? ¿Por aquí? ¿Cómo se sube por ahí? Me subo por aquí Voy a por esos Muy loco, no he encontrado a nadie Ojo, salto aquí ¡Aquí hay alguien! ¡No hay nadie, tío! No voy a encontrar a nadie Al final no voy a matar a nadie Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, venid aquí, venid aquí, capullos No os escapáis de mí, ¿eh? Venid Hola, ¿qué tal? Estoy por aquí Yuju Hola Adiós, muy buenas Y este que no se escape Me cago en Te recorto por aquí ¡Ah, adiós! Estoy un inquieto a San Juan O no sé cómo se llama, la verdad Bro, hay mucha gente y no veo a nadie Increíble, escondites, ¿eh? La gente se esconde muy bien Y mira yo que veía el mapa muy simple Uy, ¿ese agua? Veía el mapa yo muy simple, ¿eh? Pues no Vale, yo voy a por ese tío Vale, la clave es que ese tío ahora cuando suba Mierda He visto a alguien por aquí He visto a alguien en esta casa ¡Hola! ¡Adiós! ¡Y adiós! ¡Eh! Un tío por aquí Justicia, ven aquí Voy a hacer justicia contigo Pero es que tengo menos de cinco minutos O sea, la voz va... Ya va por la mitad la barrita, tío Y no he matado a casi nadie Solo he matado a cuatro personas o así Son muy buenos esconditejos, ¿eh? La gente es muy buena a escondite ¡Te pillé! Te pillé, majo Adiós, muy buenas Y este voy a hacer como que no lo he visto, ¿sabes? Voy a hacer así Pero de repente me giro ¡Eh! Que sí te he visto Ven aquí, pajín Venga, muy buenas, crack ¡Adiós! ¡Ah! ¡Aguacate! ¡Dios! No te había pillado Pero ahora sí Por moverte Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahora sí ¡Adiós, muy buenas! Oye, viene por esa gente que está muy relajada, ¿eh? Voy a por ti Voy a por vosotros Así ahora es que ahí, ¿no? O te tiras, o subes, o bajas, o subo Vale, venga Adiós, crack ¿Hola? Vale, no hay nadie Ojo, eh Pueda ver que haya gente ¡Vale! No me queda nada de tiempo, chicos ¡Dios! Vale, me pusieron Glowing Ahora me va a todo el mundo ¡Ja! Vení de aquí, vení de aquí Pero nada, no me queda nada Uno por aquí Venga Otro Madre mía, cuánta gente escondida Increíble, ¿eh? Uno por aquí Y ya, pero es que no queda nada de tiempo Bueno, eso es invisible Otro por aquí escondido ¡Aaah! ¡Era Lucas! ¡Ese era Lucas! ¡Adiós, Lucas! Nada, chicos Ya he perdido No me queda nada de tiempo Habéis ganado vosotros ¡GIGI, chicos! Perfecto Oye, pues ha sobrevivido bastante gente, ¿eh? Ha sobrevivido bastante, bastante gente Vale, gente La siguiente prueba Va a ser el cristal Bueno, no hace falta ni explicarlo, ¿no? En plan Eh, lo del juego del calamar Pero bastante largo, la verdad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece bloques Trece bloques, mi loco O sea que, chicos Esto va a estar muy interesante Hay bastante gente Hemos metido más gente Porque si no Seguramente sobreviese solo uno Así que vamos a ver qué ha pasado ¡Ahí está! Cristales rotos ¿Quién se lo ha jugado al primero? ¡No! Se murieron ¿Este será bueno? ¿Será malo? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Qué pasará? Yo creo que no me la voy a jugar Porque estoy en creativo Claro, no tendría gracia ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Que alguien se la juegue? ¿Por qué? ¡Ojo! ¿Se la juega uno? No, no la ha tocado No la ha llegado a tocar No la ha llegado a tocar Atención, ¿eh? No se la quieren jugar en el evento ¡Y se la juega! Vale, ese, saben qué bueno Ese es bueno, chicos Ahí está Vale, dos derechas llevamos Dos derechas llevamos Atención Cinco minutos, chicos Bueno, tenéis la barra del tiempo arriba Que se va a ir consumiendo Así que, da prisa Porque es que si no Esto no va a ser infinito Tienes que intuirlo Dios, es imposible saltar, ¿eh? Sí, sí, está difícil el salto Pero es que porque hay mucha gente, tío Y no se ve el pico Vale, saltad en F5 ¡Ojo! A la izquierda otro A la izquierda otro ¡Uh! ¡Uno malo! Ahí está Lo tenemos Madre mía Y este se la acaba de jugar Y también adivinó al primero El Asker este Y el Teta Papis Liderando, ¿eh? A ver, realmente tampoco es tan difícil ¡No! Uno se ha murido Perfecto, tenemos cristal nuevo Vale, tenemos este Y quedan pocos Ojo, madre mía, ¿eh? Es increíble Es increíble No, Asker se murió Se la jugó y se la murió Vale, ahora estamos con este Pues quedan solo cuatro Alguien se la... Venga, que alguien se la juegue Que alguien se la juegue, chavales No, Lucas se murió Perfecto Pues no, se la jugó Y también muerto Tenemos estos cristales Quedan tres Venga, que alguien tire Pum, pum, pum A full, venga Alguien a full Queda poca gente, en verdad, ¿eh? Madre mía Lo que se ha convertido Chicos, no queda nada de tiempo Tened en cuenta el tiempo Vale, perfecto Vale, quedan dos plataformas, chicos Y quedan cuatro barritas de tiempo Quedan cuatro barritas de tiempo Venga, que alguien se la juegue Que alguien se la juegue, chavales Que no queda tiempo Quedan tres barritas Tres barritas Tiempo Se acaba el tiempo Chicos, se acaba el tiempo ¿Quién se la jugará? ¿Nadie se la quiere jugar o qué? Bueno, este tío viene aquí empanado Ah, vale Venga, viene empanado aquí El hackerito, perdón Chicos ¡Ojo! ¡No! El hackerito vino desde lejos Y se la jugó ¡God! Increíble, chavales Increíble Perfecto Pues todos estos supervivientes Pasan a la siguiente ronda Vale, pues, chicos Estamos en la última prueba Donde vamos a tener que salir del volcán ¿Vale? Van a tener que salir del volcán Hasta ahí con Jambus Quien muera, muere fácilmente Así que Última prueba Saltos con Jambus Es bastante divertido De hecho, lo voy a jugar yo también Porque me mola mucho Así que venga Cuando quieras, Data Por cierto Un abrazo muy grande Y un saludo muy grande a Data Y Ángel Que han sido los que han ayudado A configurar este evento ¿Vale? Porque es bastante complicado Así que Vamos para allá Con calma, ¿eh? Con calma Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Madre mía Es que esto te lo juro Que se me da perfecto Ostras, ostras Hay que tener cuidado Cuidado aquí que nos chocamos Saltamos por aquí arriba ¿Vale? Ahí está ¿Vale? No, cuidado Tú, tú, tú Cuidado con los saltos así raros Raros, ¿eh? Yo creo que puedo llegar a este ¡Me la juego! Llegué Y ahora este en diagonal Vale, la clave es ir en diagonal, chavales Madre mía, vamos a salir Tau ya ha completado Ojo Tau, ganador del evento Bueno, ganador En plan uno de los ganadores ya Vale, perfecto Llegará a ese, no Pero llego a este LucasMC Data han pasado Perfecto Manu ha pasado GG Decidme en los comentarios Si os gustan más estos eventos Ahí configurados De que salen en plan La cuenta Madre mía, casi me caigo Pensaba llegar a otro La cuenta atrás Y demás Por aquí llegamos Ahí está Este es fácil, ¿vale? En teoría Debería ser fácil ¡Basti! ¡Y llegué! Perfecto Pues todos estos Hemos superado El gran volcán de las pruebas Ha sido un evento Súper difícil de configurar, chavales Así que ahora Lo que vamos a hacer es De día Vamos a dar creativo a todo el mundo Y vamos a dar 24 horas Para que construyáis una ciudad Aquí alrededor del volcán Esto va a tener acceso a todo el mundo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer Todos los que han muerto en el evento Pues bueno, vamos a darles Me refiero Vamos a dejarles acceso Pero bueno, ya nos hemos quedado Los nicks de los ganadores Que son todos estos Van a salir en el vídeo Así que felicidades a todos Ojo, ya están empezando A construir por aquí, ¿eh? Vale, tenéis vía libre Para construir dentro Fuera Lo que queráis, chavales Tenéis que construir Una civilización En estos límites Así que voy a poner El contador de 24 horas A ver cómo se convierte esto Chicos No me he conectado En las 24 horas Y como Madre mía, madre mía, madre mía Voy a reaccionar ahora Ya pasa el tiempo White list on Para que la gente no se conecte Cerramos el servidor Y chicos Esto ha sido lo que han Madre de Dios Nunca falláis Chavales Me cago en la leche Por aquí tenemos Al nube Mario con un tridente Un ovni Madre mía, detallado Bueno, como siempre Las banderas Que no fallan Unas casitas por aquí Esto es de bobo esponja Bueno, hay cosas Que están grifeadas Como siempre La gente también se dedica A romperlas Casitas Por aquí han hecho Como una especie de barrio Que imagino yo Que está al borde del volcán Y... Ostras, y esta casa Qué guapa, ¿eh? No, no, está god Esta casa, ¿eh? A ver, tiene interior y todo Sí, está muy chula Vale, por aquí tenemos Más cositas Ojo, como un templo así raro Más skins Otro barrio por aquí Madre mía, esto parece El evento de la carretera Aquí una especie de tal Más casitas Por aquí tenemos Más casitas Un castillo Otra casa como flotante Me mola Dios, Dios, Dios ¿Qué está pasando? Lo están llenando todo Lo están llenando todo De esmeralda y de oro Como si rebosase oro del este Vale, por aquí tenemos Unas aldeas más Una especie de castillo Que tenía pinta de ser muy ambiciosa Se ha quedado a medias Una monjas Con una flecha en medio Por aquí un barquito Con una casa Bueno, hay un montón de construcciones La verdad Por aquí más cositas Por cierto, chavales ¿Sabéis cuánta gente Se ha conectado al evento este? Han participado Entre construir y total 1.200 personas Para un solo vídeo Me parece una locura Así que si queréis participar En más eventos Como siempre en la descripción Dios Bueno, ya sabéis, chicos En la descripción Tendréis Dios Hermano, esta What the fuck ¿Cuántas? Ah, vale, están aquí Mira, Dani es de mi equipo de construcción Milanesa, Nico igual Y en efecto Creeperland Milanesa Fénix Y sus amigos Todos estos son de mi equipo de construcción ¿Y por qué les he reclutado? Diréis Porque básicamente Construyen estas cosas de aquí Vale, por aquí tenemos un dragoncito Una bandera España enorme Otra cosa Al estilo oriental Que también me mola Vale, más cosillas Aquí una de esta de Technoblade Que en paz descanse Pobrecillo Esto de Sonic Otro tal Un templo marino O bueno, no sé En plan, hay muchas cosas, chicos Una de esta moderna Y a ver, por aquí ¿Qué más tenemos? Por dentro han hecho ¡Dios! Madre mía Oye, qué guapo Que esas tipo Hobbit, eh Oye, esta zona me mola un montón Mira de esto Como puentes Han hecho de todo, eh Se han hecho con una especie de casa Tipo Hobbit Un habitáculo ¡Madre mía! Si esto está petado, chicos Me cago en los leches Pero, pero, mirad esto Si hasta se me están laggeando construcciones Han petado todo esto de construcciones ¡Qué locura, eh! Vale, pues A ver, chicos ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, nada más En plan, son construcciones Los que estáis viendo ¡Anda, mira! Han construido la zona de... ¡Ostras! Esto está guapo Han construido un montón Pero es que, tío Te lo juro que me encanta Que construyáis tanto, eh Es una locura Otra casa por aquí Otro Vemario por aquí ¿Quién ha hecho esto? Hecho por Ragnaro Y mejorado por Ghosty ¡Wassah! ¡Grande, grande! Pues nada, chicos Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Ha sido un evento peculiar La verdad Ha sido un evento peculiar Muchas gracias a los chicos A Data y a Ángel Por haber ayudado a hacer el evento este Y nada, chicos Pronto tendremos más eventos programados Es decir Que no son tan caseros Como, por ejemplo, ha sido este, ¿vale? Que ha habido tiempo Cuenta atrás Y cosas así Nos vemos Un saludito Por aquí sigue habiendo un montón de gente Muchas gracias por apoyar Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!